Hola, ¿cómo estás acá desde Youtube? Esta vez les voy a mostrar mi primer video de tutorial y como ven en el titulo del video dice videojuegos y razones porque tengo en estoy en mi canal no es porque no me gusten videos ni por dinero como hacen otros canales que son mayores que yo, o sea bueno, primero vamos por los videojuegos los videojuegos de playstation 2 entonces quiero tener papel 3 bueno me olvido el juego este muy conocido, es el Dev Jam Vendetta mire mira, mira y acá está el mejor juego a mí y el yakuza y ahora no es por fin y ahora está este juego es muy conocido y lo he creado también de la marca y ahí está 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 y ahí bueno ahora te voy a decir por qué estoy y tengo un canal pero la primera pregunta porque estoy estoy porque me gusta estar así en los canales suscribirme a un canal por ejemplo bueno bueno yo me llamo René Cordoba pero el nombre real Agustín René Contreras necesito necesito que me hagan preguntas por facebook twitter no twitter no tengo facebook si tengo lo voy a dejar en el link de la descripción bueno necesito que me hagan preguntas retos todo eso en serio pero prometanmelo prometanmelo y lo único que les pido que no me barden no me digan puto hijo de hijo de puta todo esto no quiero que me digan niño rata por favor no soy un niño rata miren sus músculos no soy un niño rata ya tengo bueno eh esto es mi cuarto todo es mi cuarto tradicional bueno lo único que tengo es esto y esto es lo más bueno eh bueno lo único que les quiero decir es que me hagan preguntas como saludiste que me hagan retos que eso no me gusta y que me que me digan como hacer gameplay es para mí de la gente un chao lo único que me hagan es que me hagan Gracias.